Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Obviamente antes de comenzar el contenido te voy a pedir que te suscribas y que también dejes tus comentarios de lo que te pareció la derrota de Vélez en Córdoba frente a Instituto. La verdad que un partido muy malo, de los peores de Vélez en el torneo. Mal planteado a mi criterio. Creo que el Fortín nunca encontró conexiones dentro de la cancha, ni juego colectivo. Creo que tanto la línea defensiva como el medio campo y los delanteros en ningún momento lograron conectar con éxito. Y la verdad que hubo muchos errores también en todas esas líneas que marqué. Y principalmente uno cuando veía el primer tiempo que un Vélez que no pateó largo. Lo único que recordamos es ese remate de Lucas Prato, pero muy lento a lo que fue la última jugada del primer tiempo. Después pensamos que capaz en el segundo tiempo podíamos ver algo distinto, pero la verdad que fue un calco que el primer tiempo. A mi criterio faltó Ordóñez en el medio campo, al menos de titular hoy. Creo que hubo un error ahí en el planteo. En cuanto a lo que venía aportándole Ordóñez al medio, prácticamente Florentini y Cabrera estuvieron totalmente desbordados por un instituto que es un equipo limitado, es un equipo con una base que viene del Nacional B y que tiene limitaciones, pero entendieron sus limitaciones a la hora de enfrentar a Vélez. Que aquí es donde me detengo y entiendo que, más allá de que si uno ve como espectador el partido, podrá decir que el instituto tampoco hizo la gran cosa. Pero a mi criterio entendió bien cómo jugarle a este Vélez. Principalmente anulándole a Prestiani, podíamos ver al juvenil de Vélez que, de venir varios partidos siendo protagonista en ataque, en ofensiva, hoy prácticamente instituto hizo que Prestiani se tenga que tirar muchos metros hacia atrás y mismo en el primer tiempo terminar hasta defendiendo en varias jugadas. Creo que entendió bien la gloria a eso. Y obviamente Vélez, al tener anulado a Prestiani, y con un Lucas Prato y un Hanson que no estaban muy activos en cancha, hicieron que prácticamente Vélez no patea largo, que fue lo que sucedió. Algunos tiros de media distancia, como el de Prato en la última jugada del primer tiempo, otra media distancia de Cabrera, otra también de Prestiani, pero Vélez no pasó de eso. Todos los centros o pases muy imprecisos, prácticamente no pudo conectar ninguno de ellos. Y un arquero con Murián que también dejaba tu comentario si te pareció que tuvo responsabilidad o no en el gol. A mi criterio sí la tuvo, pero más allá de poder analizar si tuvo o no la responsabilidad, a mí la sensación de que me queda es que el arquero nunca te salva. Podemos entender que tengo un error, que no tengo un buen partido, que a veces ataje bien, que a veces ataje mal, pero la sensación final es que Murián no te salva. Es lo que yo siento y quiero saber si ustedes también sienten lo mismo del otro lado. Los laterales tampoco funcionaron. Guidara muy mal partido. Creo que no termina nunca de redondear más de 6 puntos y totalmente reprobado. Creo que Ortega también fue de mayor a menor en este torneo. Había arrancado bien físicamente el torneo, pero ahora está totalmente desentendido. Y también, como decía, ese mediocampo que le faltó a Ordones hoy, también hicieron que Ortega a la hora de proyectarse no tenga con quién conectar. Y fue muy complicado desde ese aspecto. Que Vélez, la verdad que no la pasó bien en Córdoba. Vélez le costó estar en partido. Y Vélez hizo muy poco para poder llevarse algo hoy. Nos podemos quedar con los últimos 10-15 minutos que vimos cómo le aceleró, pero por una cuestión lógica de que Instituto iba ganando, hacía dos fechas que venía de dos derrotas consecutivas. Y obviamente iba a cuidar el resultado. Y el equipo, al cuidar el resultado, se iba a tirar unos metros hacia atrás, que era donde Vélez tenía que aprovechar. Y así todo, si bien lo intentó, la verdad que muy poco fue lo de Vélez. Rendimiento muy malo de los referentes. Como dije, Burián, mismo Godín con errores. Florentín no tuvo su mejor versión, aunque es uno de los jugadores que principalmente a mí en el torneo más me gustó, en cuanto a regularidad. Pero la realidad es que los jugadores más grandes, mismo Prato, Hanson, no estuvieron a la altura. Y también Vélez, con muchos pibes en cancha, termina el partido. Y Gareca tiene que optar por juveniles. Uno lo podía ver en los cambios, con Castro, con Ordonies, con diferentes tipos de jugadores, que el Tigre tiene que ir armando una base con Lobato, pero bueno, que obviamente le va a costar darle una vuelta de rosca, ¿no? A la hora de tener que dar un resultado vuelta hoy, como le tocó tener que hacerlo en Córdoba. Y obviamente que muchas veces podés lograr conexiones estables, pero muchas veces te va a pasar como hoy, que no vas a poder lograrlo, teniendo presente que esa frescura que te puede dar un juvenil en cancha tiene que ser bien recepcionada por los referentes. Y eso no pasó. Hoy los referentes estuvieron totalmente marginados del partido y obviamente que todo quedó en las buenas intenciones, como decía, un remate de media distancia de Cabrera, un remate de media distancia de Pestiani o alguna jugada que intentó Lenny Lovato y no pudo completarla. Difícil para Ordonia, el de Vélez que tiene su primera derrota en la era Gareca y ha sumado dos puntos de los últimos nueve, teniendo presente el empate contra Defensa y Justicia, el empate frente a Banfield y la derrota esta noche frente a Instituto. Se vendrá a Barraca Central, será otro capítulo que tendremos que analizar, pero se viene mucha, pero mucha labor del Tigre en esta semana para poder dar vuelta esta situación. Si te gustó el video y te quedaste hasta el final, acordate de suscribirte, dejá un comentario y si podés darle un me gusta al video también nos suma muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!